El jueves, Pablo González, oficial de la Guardia Republicana, no se presentó a trabajar y luego tampoco lo hizo en su casa. Esto motivó que su esposa presentara la denuncia por desaparición. El conjunto de los policías de jefatura estamos sumamente apenados por este hecho, porque no podemos dar con este individuo que hace cuatro días que está desaparecido. Es un compañero de trabajo, sabemos que era una persona de bien, con 12 años de servicio, con una familia. Y bueno, algo debe haber pasado allí y esperemos que en estos días podamos dilucidar este misterio, ¿no? Hasta el momento no hay novedades, salvo que el GPS de su teléfono celular lo localiza en el cerro. De hecho, tengo entendido que sus propios compañeros, una vez que terminan el trabajo, salen a buscarlos, ¿no? Gracias.